En esta ocasión vamos a ver cómo se utiliza el Login Application Block de la Enterprise Library Versión 3. Primero que nada, tenemos que tener una referencia a Microsoft Practices Enterprise Library Login. Una vez hecho esto, agregamos el archivo de configuración de aplicación. El típico app.config lo agregamos. Con la Enterprise Library instalada, si hacemos botón derecho sobre el app.config nos aparece la opción Edit Enterprise Library Configuration. La seleccionamos y vemos que aparece una ventana de configuración. Esta ventana nos va a permitir configurar cualquier aspecto relativo al funcionamiento de la Enterprise Library. Haciendo botón derecho podemos agregar Login Application Block, que es la sección de configuración que nos va a permitir configurar justamente el Login Application Block. Cuando lo hacemos aparece este nodo y debajo aparecen otros nodos. Bien. Los filters son filtros que se aplicarán a nuestros eventos que van a permitir que nosotros en cualquier momento, con la aplicación ya configurada y corriendo en producción, podamos querer filtrar algunos eventos por categorías, por prioridad, por severidad, incluso deshabilitar todo el logueo. Por el momento no los vamos a usar. Los SORCs, Category SORCs y Special SORCs, son los orígenes de los eventos, que se agrupan por categorías. Entonces, en este caso, Enterprise Library nos agrega una categoría general por defecto. Cuando nosotros creemos un evento y queremos que se escriba, le vamos a decir que se agrega categoría general, entonces Enterprise Library va a utilizar las reglas asociadas a esta categoría. Vemos debajo un Formatted Everlong TraceListener. Los TraceListeners son los destinos donde se loguean los mensajes. Aquí debajo los encontramos. Estos destinos pueden ser de diferentes tipos. Database, Email, FlatFile, Format EventLog, MessageQE, RollingFile, SystemDiagnostic, WMI y XML. Podemos crear también los nuestros. Por defecto vamos a dejar este, Formatted EventLog TraceListener, que nos va a loguear eventos en el EventLog de Windows. Si apretamos F4, nos aparece la configuración de este TraceListener. Primero vemos que dice Log. Va a ser, si vamos al visor de sucesos de Windows, va a ser estas categorías. Como nosotros tenemos la aplicación en inglés y nuestro Windows es en castellano, lo vamos a borrar. Si no ponemos nada, va a tomar por defecto el de aplicación. Así que, si llegamos a equivocar el nombre, vamos a ver que vamos a tener ciertos problemas. Así que, lo borramos. El Formatter indica cómo se van a grabar los datos, con qué forma. Si vamos aquí, tenemos los Formatter disponibles. Apretamos F4 y vemos que tiene un Template. Esto nos va a decir qué cosas va a grabar. Algunas son variables predefinidas. Lo dejamos por bien. Entonces, este TraceListener escribe en el EventLog de Windows usando el TextFormatter que tenemos aquí debajo. Podemos tener muchísimos formatos. Ahora, esta categoría general que ya viene creada, vemos que utiliza el Formatted Eblock Translationer que está aquí debajo. Bien, si apretamos F4 vamos a ver algunas características que tiene esta categoría. Tiene un nombre y tiene Source Level. Esto indica qué tipos de eventos va a loguear app, además de los que entran en esta categoría. Yo puedo indicar que un evento sea de categoría general, pero si acá indico que solamente grabe errores y es de información, no lo va a grabar. Por defecto lo vamos a dejar en All. Esto le va a indicar que cualquier evento que sea de categoría general va a ser logueado en el EventLog con esta forma. Estos Special Shorts son Shorts genéricos. Por el momento vamos a quitarlo, este que viene por defecto, y vamos a dejar solamente la categoría general. Con esto ya podemos trabajar. En caso de que hubiera un error en la configuración nos lo indicaría aquí debajo. Vamos al código. Lo único que tenemos que hacer es llamar a la clase Logger, que es un FxFK con el cual interactuaremos. Y vamos a decir que escriba un nuevo evento. Y aquí vemos que nos va a preguntar el mensaje. Mensaje 1. 1. La categoría que definimos general. La prioridad 1. El número de evento 1. Trace EventType es el tipo, si es un error, una advertencia. Vamos a poner aquí esa información. El título. Y por último unas propiedades adicionales que no vamos a poner ninguna por ahora. Ya está. Guardamos. Si corremos, primero que nada vamos a ver aquí, en aplicación. No hay nada. Corremos este proyecto. Listo. Si vamos a Level Lock de Windows, vemos los datos que acabamos de grabar. Mensaje 1. Información. Título. Título.